Pues Pemex ya está finalizando un segundo acuerdo bastante similar al que firmó con KKR, con la firma también estadounidense First Reserve, es un acuerdo de cerca de 500 millones de dólares. También el director general de la empresa, José Antonio González Anaya, le dijo a Bloomberg que a pesar de que todavía falta para cumplir el techo permitido desde el año pasado en deuda, sobre todo en deuda local en pesos, la emisión de bonos está ya casi completa para este año. Entonces todo pareciera indicar que en lo que va, de lo que resta del año, Pemex va a buscar hacer más este tipo de asociaciones y de ventas y de acuerdos que salir de nuevo al mercado internacional y estar a la merced de la volatilidad. Bien, muy completo el análisis. Isabela, gracias.